Hola a todos y hola a todas, hoy les enseñaré códigos de Buildabout Fortressure de Roblox. Espero que les guste el vídeo. Y también si ven que estoy un poco inactivo del canal, es que comienzan las clases online. Lo primero que deben de hacer es darle a tienda. Luego le dan a configuración. Y bajan abajo, aquí aparecerá la parte donde deben poner los códigos. Los códigos los dejaré en la descripción. Esos codes te pueden dar estos objetos. Aquí me despido, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!